Ahora mismo estoy haciendo un sorteo de 10 pases de batalla de la nueva temporada 2 Si quieres participar y conseguir un pase gratis es muy fácil Solo tienes que hacer esto, seguirme en mi canal de Twitch El canal te lo dejo en la descripción de este vídeo Entra y sígueme y ya estarás participando Allí estamos todos los días haciendo directos de Fortnite Y allí daremos los ganadores el día que empiece la nueva temporada ¡Mucha suerte a todos! Lo primero que os quiero enseñar sería como conseguir el nuevo pack de celebración Que ya está disponible y se trata de un pack exclusivo solamente para la gente de Play Hay dos formas de conseguirlo, una de ellas sería desde el menú Aquí sin más os ponéis encima del juego de Fortnite Tendréis que ir a la parte de abajo a la derecha y aquí pincháis y ya podréis descargarlo Si es que no os aparece en esta parte sin más tendréis que iros hasta la Playstation Store Le dais aquí y pues en la parte de arriba en el buscador tendréis que poner Fortnite Una vez que hagáis eso automáticamente debería de estar apareciendo De hecho vamos a hacerlo nosotros y así pues os enseño un poquito como podéis hacerlo Aquí en complementos le dais hasta la derecha y aquí os va a aparecer ese pack Que ya como os digo está disponible desde el día de hoy Le dais aquí en gratis, le dais al solicito, pedir y pagar y ya estaría sin más Así ya lo tenemos De hecho vamos a entrar dentro del juego, le damos a jugar Y así os enseño como nos entregan ya el nuevo pack Que pues realmente está bastante interesante O sea nos trae 4 cosas y todo esto ya os digo se puede conseguir sin más gratis Recordad si es que tenéis un amigo que pues juega en consola Quizás podéis ir hasta su consola, iniciar sesión con vuestra cuenta Y de esa manera también podréis descargarlo Creo que de esa manera funciona, nunca lo he probado hasta el momento Pero pues si alguien lo sabe pónganmelo en los comentarios para saberlo Y así podemos pues ayudar a aquellas personas que también quieran conseguirlo Ahí estaría, como estáis viendo nos acaban de entregar el pack Tenemos en primer lugar pues contra nieve que sería el envoltorio De hecho le vamos a dar por aquí a cambiar para ver que tal queda en las diferentes armas La verdad que está sencillo pero pues hoy es gratis y no está nada mal Aquí tenemos los picos dobles, se llama diente de nieve Aquí pues yo siempre lo digo, ya sabéis que a mi me gustan más los picos individuales Más que dobles pero están muy bonitos O sea es un pico pequeñito y pues lo estaremos probando en el día de hoy En directo También tenemos por aquí sonrisa helada que sería el emoticono Y por último tenemos el icono de estandarte Que de hecho aprovecho ahora que decimos lo de directo Hoy también aparte de estar jugando Fortnite También voy a jugar GTA V en Play 5 Si es que quieren participar y jugar conmigo alguna que otra carrera Tenéis el enlace de mi canal de Twitch en la descripción de este vídeo Entren porque allí estaremos jugando partidas con vosotros Y llegando con la siguiente noticia que os quería enseñar en el día de hoy Sería algo de lo más importante Ya que muchos en los últimos días me habéis estado preguntando ¿Cuándo dará inicio la temporada 2 del capítulo 3? Hasta la fecha lo único que sabíamos es que en la parte de abajo a la izquierda Nos dice que la temporada 1 es hasta el día 19 Pero no nos dice exactamente qué día comenzará la siguiente temporada Algo que en el día de hoy sí que sabemos Porque fijaros que en la parte de abajo tenemos las últimas misiones que llegan esta semana De hecho se han activado hace tan solo una hora En las cuales podemos ver que nos dice semana de rincón de oportunidades Y aquí pues tenemos diferentes misiones que nos dan pues experiencia Pero lo interesante sería la cuenta atrás En 4 días y 22 horas estas misiones desaparecerán Esa sería como que la cuenta atrás para la temporada 2 Oficialmente ya os digo Ya sabemos que el día 20 de marzo Dará inicio la temporada 2 del capítulo 3 Todavía Epic no lo ha confirmado Pero en los archivos del juego estaría como un evento activado hasta ese día Y de hecho si queréis saber exactamente a qué hora sería en cada uno de vuestros países Lo único que tenéis que hacer es ir a Google y poner esto de aquí Justamente 1PMUTC Le dais a buscar y os dirá dependiendo de cada país a qué hora comenzará en el vuestro Sin duda esto está realmente interesante Porque ya os digo sería a la hora en la cual estará dando inicio la nueva temporada A no ser que Epic en las próximas horas o en los próximos días vaya a cambiarla Puede que ya os digo vaya a sacar una noticia Y nos diga que finalmente se retrasa unas horas o se retrasa un día Pero por el momento ya os digo Según esta cuenta atrás que tenemos por aquí de las misiones que finalizan Y son las últimas misiones de la temporada Dará inicio en 4 días y 22 horas Recordad que en esta temporada como ya he contado en varios vídeos No va a haber evento final Sin más acabará y empezará la siguiente Y pues veremos si lo hacen a través de un evento inicial O a través de un trailer Que seguramente será de esa manera Pero ya os digo grandes noticias Ya sabemos finalmente cuando comienza la siguiente temporada Y ya llegando al final del vídeo Muy atentos porque en el día de hoy Se están llevando a cabo diferentes terremotos En diferentes zonas del mapa No solamente en campamento cariñoso Sería este terremoto que estamos teniendo actualmente Fijaros por aquí como que diferentes árboles Diferentes zonas han empezado como que a romperse Pues en varios sitios también se está viviendo este temblor Es una auténtica locura Porque ya sabéis que anteriormente Lo primero que pudimos ver Fue que salía desde la cadena clandestina Desde aquí se dirigió hasta el primer cráter Y pues más tarde siguió este camino hasta llegar a este Que fue el segundo Luego atravesó la zona del devorador Hasta llegar al tercer y último cráter Y en el día de hoy es una locura No tenemos uno Sino que tenemos más de cuatro terremotos activados actualmente Esos terremotos estarían repartidos por estas diferentes zonas Aquí podéis ver que de hecho Se vuelve como que a escuchar Se vuelve como que a activar Aquí podemos ver como que Pues ya os digo Estaría temblando Está siendo una auténtica locura Los terremotos como que paran Se vuelven a iniciar Paran Se vuelven a iniciar Sin duda ya os digo Fíjense como se escucha aquí Es una locura de edad Es increíble Así que pronto tendremos seguramente más noticias Y más novedades De todo lo que está por llegar En la temporada 2 Del capítulo 3 Terremotos Destrucciones Parece que esta zona Podría ser una de las que va a estar cambiando En la siguiente temporada Quedaros con este cachito de aquí Porque ya os digo Seguramente será el elegido por Fortnite Para traer nuevas localizaciones En la temporada 2 Del capítulo 3 Sin más Hasta aquí el vídeo Recuerda pasarte por el enlace que tienes En la descripción del mismo Ahí encontrarás mi canal de Twitch Ahora mismo estoy en directo En menos de 40 minutos Llegarán las 4 de la tarde Hora a la que siempre Epic Publica los teasers Y hoy podríamos estar recibiendo El primero Pasen Que seguro Va a ser muy importante Todo lo que vamos a estar viviendo Y ya os digo Estaré en directo Para que podáis verlo Conmigo No olvides suscribirte al canal Para no perderte Ninguno de mis próximos vídeos Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós